¿Qué es lo que se llama BBVA? Rebotos puntuales aparte, lo cierto es que a día de hoy seguimos sin tener la más mínima señal de fortaleza en los títulos de BBVA. De hecho, esta semana hemos vuelto a marcar un nuevo mínimo anual, dándose continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes desde enero, y evidentemente así no llegará muy lejos el título. Es más, no se puede descartar que en cualquier momento el precio ponga a prueba la importante zona de soporte que presenta la directriz alcista de largo plazo, la que une los mínimos crecientes de 2009, 2012 y 2016, y que pasa en este momento por la zona de los 4,60 a 4,65 euros. En torno a ese nivel cae a apostar porque, como mínimo, se produzca un rebote de consideración a falta de que nos construya algún tipo de figura de vuelta en el futuro.